dejamos atrás tres hermosísimos días con muy buena gente en Villa General Belgrano para llegar 15 kilómetros después a Santa Rosa de Calamuchita y nos recibe con esta vista vamos a ver dónde voy a dormir esta noche y qué voy a poder conocer de este pueblo que se ve muy lindo bueno amigos y así llegamos al camping de Santa Rosa de Calamuchita estoy muerto de hambre la máquina está ahí la carpa es armada el camping es caro no tiene servicios de wi-fi por ejemplo yo les voy a dejar toda la data de eso y ahora vamos a salir a conocer un poco este lugar mientras me come este sanguichazo y me estoy olvidando ya les muestro más Santa Rosa de Calamuchita qué belleza por favor me lamento mucho de que esto no esté apto para camping estuve averiguando con gente local me crucé gente bellísima gente de la calle con la que estuve hablando locales que son los que tienen la data de esto y me contaban que es imposible acampar en toda esta costanera que es realmente grande o sea literal creo que pasa por el medio del pueblo y el pueblo se nutre de esto de hecho miren la belleza que es me decían que por las crecidas ya no se permite acampar pero hace tiempo que si se hacía y bueno después de algunas muertes se dejó se prohibió y está bien me parece bien de hecho he vivido una crecida y una película de terror ya saben pero me lamento mucho miren todo el espacio que hay el clima está muy seguro respecto a lluvias creo por hoy y yo me voy mañana muy temprano de este lugar por eso salí a conocerlo y a ver qué ofrece la verdad que se ve muy lindo es como si fuese una una ciudad pequeña se nota que hay otro tipo de gente respecto a Villa General Belgrano el pueblo en el que estaba hace unas horas pero sigue siendo muy hermoso por supuesto miren todo este espacio como me gustaría acampar acá qué lástima así que bueno así se ve santa rosa de cala muchita provincia de córdoba uff reventado no puedo más por favor qué cansancio a 20 kilómetros de Villa yacanto y se ve así loco de mierda por dios qué belleza qué belleza qué belleza y además acompañándome o que hermoso llegamos a villas a canto uno de los viajes de las rutas más duras que hice en mi vida pero de las más hermosas también qué belleza por dios qué belleza ya les muestro más bueno amigos y ya estamos en villas a canto 33 kilómetros después desde el punto en el que desde el que partí hoy fue muy duro una de las rutas más duras que hice en bicicleta pero que valió toda la pena como la gran mayoría de rutas duras y bueno me decían que no hay mucho para ver difiero de eso estoy seguro de que hay un montón para conocer acá el cementerio de este lugar debe ser una belleza así que ya voy a poner a buscar eso y estoy en la plaza principal que miren llena de puentes lamentablemente la sequía hace de esto un paisaje un poco desolador pero me imagino este lugar con un arroyo corriendo por dios lleno de puentes fuentes a la noche también debe estar muy bello se está montando una feria de artesanos donde venden cerveza artesanal entre otras y bueno voy a ver si la persona que me va a recibir a que me iba a recibir no lo sé todavía acá me contesta los mensajes así puedo acercarme a dejar la bicicleta y salir a conocer descargado así les muestro un poco más de este lugar bellísimo al que acabo de llegar y estoy conociendo ya les cuento un poco más bueno amigos y como no podría ser de otra manera estamos visitando la hermosa necrópolis de villa ya canta de cala muchita provincia de córdoba qué decirles es un lugar pequeño estoy muy cansado por la altura por eso me falta un poco el aliento por llegar pedaleando la máquina del infierno increíble impecable el desenvolvimiento de esa máquina junto a su jinete fue muy duro llegar hasta acá ya se lo dije muchas veces bueno pero lo que se centraba qué belleza un lugar que al parecer se están construyendo están utilizando toda esta parte de afuera para los nuevos decesos y por supuesto ya saben ya no tengo que explicarles y si no entienden vayan a ver los vídeos anteriores y suscríbase al canal que me van a ayudar un montón con eso me voy a quedar a comer unas galletitas acá a cargar dispositivos y bueno les cuento que conocí una persona en la plaza principal que todavía no sé cómo se llama en donde está toda la historia de villa ya canto ahora me voy a poner a leer el detenimiento tiene mucha arte una plaza un paseo de artesanos muy nutridos muy bello conocía bautista de ameguino que es un pueblito que está en el límite entre buenos aires y la pampa y me invitó a su terreno a pasar la noche por supuesto que le dije que si él está viajando en moto con su hija pequeña así que muchos agradecimientos a él y a su hija a su familia por dejarme pasar esta noche ahí aunque no es seguro todavía ya está todo prácticamente hablado así que en un ratito me voy a ir para allá a descansar tenía otros contactos que me iban a recibir acá pero siento que esta persona tenemos ciertas afinidades también porque los dos estamos viajando en este momento y ninguno de los dos desde acá realmente él tiene un terrenito ahí que está construyendo pero no es de acá tenemos muchas afinidades y y me dio mucha confianza entonces voy a ir a parar a su lugar y espero que todo esté bien todavía tengo mi colchón inflable pinchado tengo que ocuparme de eso y no tengo ganas hoy ya estoy cansado de pedalear así que bueno habrá que comer que tanto acá en el cementerio de villa ya canto de garamuchito vamos a por esa masita gracias nos seguimos hablando esta invitación de parte de bauti y ampi ahí ya ahí vas a aparecer en el canal te vas a encontrar así que es muy bien eso por favor agradecido con el corazón de verdad buenos días amigos desde villa ya canto provincia de córdoba mi casa y la máquina que estuve reorganizando para viajar un poco más cómodo este lugar es de bauti la persona que me recibió ayer qué gracias a él mi paso por este lugar realmente cambió muchísimo y creo que realmente no realmente las personas que nos cruzamos hacen que nuestras experiencias sean muy distintas en algunos otros lugares me pasó de cruzarme con personas que no me dan ganas de volver y etcétera pero esta vez bauti se portó de 10 conmigo increíble un cariño excepcional espero y le deseo lo mejor en su vida todo esto que me dio que le vuelva multiplicado de verdad a él y a amparo así que bueno muy agradecido por este lugar si todo sale bien hoy mi madre después de tanto tiempo se acerca para encontrarnos en villa ya canto acá donde estoy vamos a ver qué pasa ya le iré contando bueno amigos y acaba de llegar mi madre después de tanto tiempo mirá ya está allá allá es el pito gris que está por ahí está haciendo el parking después de tanto tiempo que locura por favor así que vamos a ver qué dice la mamá en la carina no 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 ¡Suscríbete! 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 el durazno, después de tanto tiempo y tanto esfuerzo la primera mitad de este viaje fue de eso vamos a ver que pasa hacia donde nos lleva todo esto voy a buscar un lugar donde no haya tanta gente porque la verdad que no me gusta y hay mucha y les voy a seguir mostrando que es donde este lugar es pesísimo un paraíso total vamos a ver que pasa y y y y y y y ¡Suscríbete!